Hola y bienvenidos de vuelta al Departamento de Quejas de Servicio de Agencia. Yo soy su comediante diagonal activista favorito Martín León. Comenzamos. De vez en cuando sale de la masa amorfa que es la homofobia mexicana, pues... un homofóbico con iniciativa, ¿no? A veces es un obispo o arzobispo que aunque el papa ya les dijo que le bajen la designación, pues sus prejuicios pueden más que su fe. A veces es alguien en Twitter o Facebook que quiere meter su homofobia a lugares donde no les pidieron que la metieran y luego se sorprenden porque los bloquean. Y a veces son personas que usan asociaciones a favor de la familia como escudo de sus prejuicios. El individuo de hoy cae en este tercer grupo. Es Juan Manuel Dabduv Giacomo. Creo que así se pronuncia. El presidente de Confamilia. Hasta la fecha, el mayor logro del señor Dabduv es tener que editar el debate que tuvo en el programa hoy para dar la impresión de que ganó esa discusión. Y aunque Felipe Najra, Jaime Morales, Alejandra Haas y Laura Luz hicieron un excelente trabajo de contestar los argumentos que dio, hay un par de puntos que me gustaría ampliar en este video. Pero le perdón, usted está violentando su responsabilidad. Usted no viene aquí a inventar nuevos derechos. ¿Sí? Usted está aquí solamente para defender los derechos de las personas. Y no existe en un solo tratado internacional en todo el mundo, ningún tratado internacional sobre derechos humanos, el derecho al matrimonio homosexual. Yo la reto a la señora que me dé un solo tratado internacional de derechos humanos suscrito por México que hable de ese derecho que usted se acaba de inventar. Durante todo el debate, el señor Dabduv regresa a este argumento y reta a Alejandra Haas, presidenta de Conapred, a nombrar algún tratado internacional que nombre el matrimonio igualitario como un derecho humano. Se nota que según él esto es como el argumento. En realidad este argumento es un tanto ridículo, es como si cuando las mujeres estaban pidiendo el voto les dijéramos no, no, en este documento que escribimos antes no dice que las mujeres puedan votar. O si cuando estábamos intentando de abolir la esclavitud, había gente diciendo no, 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 hemos buscado por todo el mundo y no hemos encontrado ningún documento que diga que las personas de raza negra merecen ser libres. Las leyes son escritas por hombres y conforme la sociedad cambia y avanza, las leyes se adaptan. Cuando se inventaron los coches, las leyes cambiaron. Y ahora que existe el internet, las leyes están cambiando para adaptarse a esta nueva tecnología. De la misma manera, ahora que sabemos que la homosexualidad no es una enfermedad, se está cambiando la legislación porque las personas homosexuales no tenemos por qué vivir bajo leyes que se inventaron en un sistema anticuado que nos discriminaba. Pero al parecer, el señor Dabduv cree que Dios le dio a Moisés los derechos humanos junto con los diez mandamientos. Los romanos crean la institución jurídica del matrimonio para proteger esa institución que era la única fuente de nuevos ciudadanos para el Estado. Entonces, realmente, si hablamos de matrimonios homosexuales, estaríamos hablando entonces de barbacoas de lechuga, de hemorragias de agua. Entonces, ya se rompe con el lenguaje, ¿verdad? Es súper gracioso que este hombre meta a los romanos a la ecuación cuando en otro video dice que aceptar el matrimonio igualitario es decirle a los judíos, cristianos y musulmanes que su Dios se equivocó. Y en la Roma Antigua, el matrimonio era un concepto religioso 100% debajo de los dioses romanos. Tanto sí que aunque los hombres podían tener concubinas, porque obviamente este hombre habla como si, ah, sí, pura monogamia en la Roma Antigua. No. Podían tener concubinas, pero estas mujeres no podían tocar el altar a Juno, o sea, la versión romana de Hera, que era la diosa del matrimonio. Pues porque paganos, ¿no? Otros detalles de... Hawái, Bombay, qué pedo. Otros detalles del matrimonio romano que el señor Dadoop no menciona, ya sea porque no le conviene mencionarlas, o como yo creo porque no sabe de estos detalles, es que no se consideraba consumado hasta que la mujer daba a luz un hijo o hija. Así que las personas que están peleando, es que matrimonio viene de madre. Si no están peleando por hacer una ley que haga esto el matrimonio, mejor se callan, ¿no? Una niña se consideraba lista para casarse desde los 13, 15 años, básicamente cuando empezaba a menstruar. Nada raro para la época, pero pues es parte del problema de tratar de argumentar leyes modernas con costumbres antiguas. El divorcio era algo mucho más común, y a diferencia de la creencia judio-cristiana, no era tan mal visto en la comunidad romana. Y sí, solamente estaba disponible a ciudadanos romanos heterosexuales porque era la única fuente de tener más ciudadanos que se vuelvan soldados o madres. Pero no sé si han dado cuenta, no se han dado una vista al México moderno. Al México, qué pedo. Pero no sé si han visto el México moderno, no sé si han dado una vuelta por la Ciudad de México. No es tan urgente que todos tengamos hijos. El debate fue largo, y la fuente de argumentos mal fundamentados que este hombre tiene en la Alacante es enorme. Pero dijo una cosa más que me gustaría tocar. Esto se debe enseñar a todas las personas. Todas las personas tienen que tener derecho a ello. Entonces, esto implica que se enseñe desde kinder las diferentes opciones que los niños pueden tener cuando crezcan. Sí, idealmente lo que les queremos enseñar a los niños es que hay opciones. Y que pueden tener compañeros que vengan de familias con dos papás o dos mamás, o un papá o una mamá, o que ven con los abuelos o con los tíos o lo que sea, y todas, todas merecen respeto. Y sí, la consecuencia de esto es que conforme crezcan los niños, van a aprender que todos y todas pueden crear una relación afectiva con cualquier otra persona, sin importar su género. Pero estos temas se van a adaptar por edades. Los niños de kinder llevan aprendiendo sobre papá y mamá por décadas, y no por eso les ponemos el sec tape de Pamela Anderson, o de Paris Hilton, o de Kim Kardashian, y decimos, mira, esto es lo que hace tu papá cuando ustedes están dormidos. Por eso tú, Juanito, tus papás están divorciados. Neto, si un niño puede aprender a usar una tablet desde los seis meses, no entiendo por qué creen que el concepto de una familia diferente a la suya le va a hacer explotar el cerebro y transformarlo de por vida. Finalmente, quiero dejar claro que lo más nocivo de personas como Juan Daudouf es que aún se suscriben a esta idea de que la homosexualidad es una enfermedad y es corregible. Durante el debate le preguntan qué haría si tuviera un hijo gay, y él responde que lo ayudaría a redescubrir su heterosexualidad. Básicamente lo intenta decir de forma bonita, ¿no? Pero lo que quiere decir es que lo va a obligar a hacer lo que él como padre quiere que sea. Si yo tuviera un hijo homosexual, yo le ayudaría a mi hijo a retomar su heterosexualidad, ¿sí? Porque es una realidad, es una realidad que las personas pueden retomar su heterosexualidad. Pero no hay razón para obligar a tu hijo o hija a ser heterosexual porque no hay problema con ser homosexual o con experimentar con una relación homosexual. Literal, los únicos que tienen un problema con la homosexualidad son los homofóbicos. De no ser por la gente homofóbica, la gente gay y bi, podríamos vivir nuestra vida sin problema alguno. Así que sí, hay que enseñar a los niños a no discriminar por razones de género, raza, clase social u orientación sexual para que cuando ellos crezcan, sepan que valen lo mismo que cualquier otra persona sin importar su género, raza, orientación sexual, clase social, color favorito o casa preferida de Hogwarts. Bueno, este fue todo para este departamento de quejas de servicio de agencia. De nuevo yo soy Martin León. Suscríbanse al canal, dejen comentarios y ya saben que si alguien por ahí está diciendo comentarios iluminados sobre la homosexualidad, los pueden venir aquí a quejarse. Los quiero mil gente. Bye. Ya que están por aquí, les recuerdo que pueden suscribirse a Servicios de Agencia, ver todos los videos, hay un montón, todos son súper entretenidos. Suscríbanse a las redes sociales, Twitter, Facebook, etc. Suscríbanse a mis redes sociales. Y los veo en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!